Señor, tú conoces mi vida y sabes mi dolor, has visto mis ojos llorar, mi rostro entristecerse, mi cuerpo lleno de dolencias, y mi alma traspasada por la angustia. Lo mismo que te pasó a ti cuando, camino de la cruz, todos te abandonaron, hazme comprender tus sufrimientos y con ellos el amor que tú nos tienes. Y que yo también aprenda, que uniendo mis dolores a tus dolores, tienen un valor redentor, por mis hermanos. Ayúdame a sufrir con amor, hasta con alegría. Si no es posible que pase de mí este cáliz. Te pido por todos los que sufren. Por los enfermos como yo, por los pobres, los abandonados, los desvalidos, los que no tienen cariño ni comprensión y se sienten solos. Señor. Sé que también el dolor lo permites, tú para mayor bien de los que te amamos. Haz que estas dolencias que me aquejan, me purifiquen, me hagan más humano, me transformen y me acerquen más a ti. Amén. Amén. Amén.